Esto es muy importante porque en 30 años que tiene el colegio nunca ocurrió, es la primera vez. Y la verdad es que implica dos cosas. Por un lado, como decía acá el presidente del Colegio de Psicólogos, sentir que tenemos un respaldo que es fuerte y que está apoyado en las máximas autoridades del colegio. Y por otro lado, sentirnos muy contentos por la convocatoria, porque la verdad es que fue muy buena. Pero por sobre todas las cosas, esta jornada representa un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro para el debate, para la palabra, para poder pensar nuestra práctica, pero por sobre todas las cosas, para poder pensar los desafíos que la actualidad representa nuestro quehacer profesional. En la apertura de esta jornada se hablaba de la ley de salud mental y del nuevo contexto. Hay algunas dificultades. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la ley de salud mental es un hito histórico. Nosotros como actores principales de la salud mental lo vemos como una ley que ha llevado mucho consenso para adentro y para afuera de la profesión. También involucra a la ciudadanía, a los usuarios de los servicios de salud mental. Y como toda ley, bueno, tiene que ser acompañada en su real y plena implementación. Esto ha llevado un tiempo. Ha habido reglamentos y decretos que han regulado de acuerdo al espíritu por el cual fue promulgada esta ley en el año 2010. Lamentablemente siempre hay intereses hegemónicos, en juego, obstáculos. Y vemos con preocupación desde el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires algunos cambios que se pueden llegar a producir en cuanto a que irían en contrario del espíritu mismo de la ley. Por ejemplo, lo último que sucedió recientemente es sacar esta ley que toma al sujeto de pleno derecho como una cuestión de salud mental integral de la órbita del gabinete de ministros. O sea que el que coordinaba la implementación de la ley es el gabinete de ministros. O sea que ahí estaban implicados no solo salud, sino infraestructura, desarrollo social, urbanismo. O sea que la salud no es un concepto biológico y mental, sino que es integral. Al pasar a la órbita del Ministerio solo de Salud quedaría como recortado este espíritu de la ley. Y es ahí donde nosotros estamos atentos y como en toda nuestra historia vamos a tratar de que la ley sea implementada con el espíritu del cual fue. Bueno, esa siempre ha sido nuestra tarea, ¿no? O sea, el rol para dentro de la profesión, pero el fin último es la comunidad de la cual formamos parte también.